Diana María Bueno Diana, bienvenida a Quebojón formalmente ¿No tenías la oportunidad no? de conocer acá No es la primera vez y desde hacía rato que ya nos veníamos prometiendo con Martín Díaz una presentación acá y bueno, finalmente di el sí y acá estamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Por eso es mi cumpleaños y pocas veces lo pasé fuera de casa así que bueno, pero acá estoy feliz sobre todo celebrando la música que es a quien he dedicado toda mi vida y creo que Martín también Bueno, cuéntenos, no vamos a develar la totalidad pero bueno, un pequeño adelantito de lo que van a hacer hoy es evocar a heroínas de la ópera, del cine y del musical y al decir heroínas estamos hablando de Violeta en La Traviata y por ejemplo a Judy Garland con su rol de Dorothy en El Mago de Oz a Christine en El Fantasma de la Ópera pero en el nuevo Fantasma de la Ópera en Love Never Dies Katz a Gritzabella con Memory porque yo fui Gritzabella yo soy la Gritzabella Argentina y a mucha honra el musical lo hicimos en el año 93 y fue un antes y un después en mi carrera y fue un antes y un después en mi carrera una apasionada sin dudas y cómo es esto de estar con Martín por ejemplo en la noche de hoy acompañada de un piano ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser maravilloso porque Martín es un gran pianista si bien él es concertista no es un pianista acompañante pero nos hemos entendido maravillosamente bien porque estamos haciéndolo con el corazón te diría que es de corazón a corazón alma con alma y así va a salir esto maravilloso como espero y que le guste al público de Pebojo tanto como para que volvamos Lo hace en noviembre mes número 11 de calendario ya va cerrando el 2014 ¿qué balance hacemos del año? Ah, buenísimo este año ha sido muy bueno para mí he trabajado muchísimo libremente como me gusta a mí el no estar atada a los discos como en los años 80 me permite elegir qué quiero cantar dónde, con quién con quién estar acompañada y es una libertad que no la cambio por nada en este momento así que un gran balance tengo a mi mamá muy bien a mi hijo feliz de novio enamorado y tengo una gata con cinco gatitos y tuve la oportunidad hoy de caminar sola por la siesta de Pebojo sus plazas sus calles saqué fotos videos y me gusta mucho o sea que mi gran sueño sería volver otra vez o sea que mi gran sueño sea que mi gran sueño es un gran sueño que mi gran sueño